Bienvenidos a Roger Coffee, yo soy Germán. Por favor, pasad y ponedos cómodos porque volvemos con el noticiario friki de la semana. Empezamos con los estrenos, como viene siendo habitual, ya que en el cine pues tenemos dos películas bastante importantes, ¿vale? Deadpool 2 y Hanzo, lo que tenéis de hecho las dos, las críticas por aquí por el canal. Y en cuanto a más películas, justo el 1, este viernes se estrena El hombre que mató a Don Quijote, que es una película de Terry Gilliam, de la que he hablado en algún noticiero, ¿vale? Quizás os suene, y que por cierto, ya que estaba rodeada de polémica, si os acordáis, ¿vale? De todos los problemas que ha tenido para salir, está recibiendo unas críticas nada más regulares tirando a malas o muy malas. Una decepción absoluta, después de este hombre que se ha tirado cerca de 15 años para sacar esta película, ahora está recibiendo palos por todos lados. Veremos a ver en qué acaba la historia de Don Quijote y si va a sufrir más que el mismo Don Quijote. Pero venga que vamos a empezar ya con las noticias. Vamos a empezar hablando de series, ya que esta semana se han confirmado por fin las series canceladas, las series sin cancelar, las series que van a continuar y las series que van a dejar de continuar. Y es una semana de los cojones 33. Es una semana de mosqueos uno tras otro. Voy a hacer un repaso a las series canceladas que yo considero importante por un motivo o por otro, ¿vale? Al ver sus epideas, que ya se confirmó su cancelación hace un par de semanitas y la traje por aquí en el noticiero y fue una pena absoluta. Dirk Jenley, que también se confirmó y también la traje por aquí, que para mi gusto sigo diciendo que está muy sobrevalorada. No me pegáis, por favor, la veo demasiado sobrevalorada. The Middle, que justo acaba ahora con su última temporada. No es que se ha cancelado, ¿vale? Sino que simplemente acabó después de 8 años, coño, los niños estaban ya más crecidos. Que yo no conocía esta serie, ¿vale? Pero la he empezado a ver porque justo la ponen en neos cuando desayuno, cuando me tomo el café en mi casa antes de venir al local y ponerme a trabajar y todas las cosas. Me la pongo y al final lo tonto, lo tonto, me engancho a la mierda serie. Pues sí, fíjate, pues también se acaba. O sea, es un palo tras otro. Lucifer, me cago en Fox y en su puta madre. Me han cancelado Lucifer. Vosotros, quizás muchos de vosotros no la estéis siguiendo. Pero, ¿cómo acabó la tercera temporada? O sea, me iba a dar un puto infarto. ¿Cómo pueden acabarla así? No quiero echarle la culpa a nadie. Pero Fox, de repente, la compra Marvel y cancela Lucifer. Que Lucifer es una serie de DC. ¿Casualidad? No lo creo. Y me tocan muchísimo los cojones porque en una serie que si bien no tuviese unos índices de audiencia que fueran la polla, tenían bastante unos índices de audiencia normales, ¿vale? Y realmente tenían mejores índices de audiencia que otras series que no se han cancelado. Entonces, lo más seguro es que Disney está haciendo limpieza de todas las cosas que huelan a DC en todo lo que va comprando. Y por eso Fox ha cancelado Lucifer. Porque otra explicación, no la entiendo. ¿Y cómo acaba la temporada? Gracias a Dios ya han confirmado que justamente hoy 28. Yo estoy grabando esto el 28. No sé si esto lo veréis mañana o pasado, ¿vale? Depende de cómo vayan las cosillas. Entonces, han dicho que van a publicar otros dos episodios que tenían ya grabados que iban a ser de la cuarta temporada a modo de conclusión final. Es decir, nos quedan dos episodios para acabar la historia. Pero vamos, yo no entiendo aparte cómo no la ha intentado rescatar otra cadena o se ha intentado hacer algo. Una pena, me destrozó. Yo lo escuché y me dio un infartito. Digo, no puede ser. Pero no sobre eso. Sino que encima, encima Fox ha cancelado Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn 99. Que es, también he hablado de esta serie en alguna ocasión aquí en el canal, ¿vale? Que es esta serie de policías, pero es como de cachondeo de policías, ¿vale? Como una comisaría, como riéndose. Si os gusta el rollo policíaco, el rollo así y os gusta el humor, os recomiendo esta serie 100%. Si no fuese porque la han cancelado. Gracias a Dios, esta serie sí ha sido rescatada por ABC. Creo que la ha rescatado por otra cadena que se va a traer su sexta temporada el año que viene. Pero Fox también la ha cancelado. Y también han cancelado El Exorcista, que es una serie que si bien la he puesto aquí como muy mal. De hecho, es una de mis peores series del 2016, ¿vale? Me parece malísima. Al final, con la tontería, me enganché a ella y me la he visto completa. Y bien, la segunda temporada es bastante mala, pero vuelve a lo mismo. Si tú cancelas una serie que no tenga un final cerrado, qué mínimo que concederle a los creadores y a los directores un capítulo o un par de capítulos para acabar las tramas y que se sienta como un todo. Sobre todo si son series que no se han dado una hostia gigantesca, ¿vale? Son series que lo quieran o no llevar un par de temporaditas, tienen sus cositas, entonces qué mínimo que acabarlo bien. Que cancelan Los Inhumanos, vaya, qué sorpresa. Los Inhumanos han sido cancelados. No me lo esperaba. Vaya, no me lo esperaba. Primera noticia. Cancelan Los Inhumanos, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues ya está, que lo cancelen. A nadie le importaba esa serie. Esa serie ha ido cuesta abajo y gracias a Dios que han conseguido sacar la temporada entera. Pero claro, cuando una serie que tiene cierta fanbase, que mínimo que tener un poquito de respeto con los fans. Porque así lo único que consiguen es que yo diga, Fox, pues la próxima vez que empiezo a ver una serie de Fox, quizás digo, a lo mejor te mando a la mierda antes de empezar a verla, porque ya sé que no me la vas a acabar bien en caso de que a ti te parezca, que te compre Disney y se te vaya la cabeza. Estoy súper mosqueado con lo que han hecho con Lucifer. Me parece indignantísimo, ¿vale? Gotham es otra serie que también acaba ahora. Acaba la temporada que viene, su quinta temporada. No me he visto la mitad de la cuarta todavía, ¿vale? O sea, que libre de spoilers, please. No spoilers. Entonces ya la siguiente temporada acaba, pero acaba porque han decidido acabar con la historia, lo cual me parece lógico, me parece bien. Había un momento en el que o da, ya se nota, o da el salto a Batman, o ya se te quedan como que estás llegando al tope de los villanos y al tope de todos los personajes, ¿sabes? Ya necesitas dar el paso a contar la historia. Pero no se va a hacer, simplemente se ha cancelado. Lo que me parece más horroroso y terrorífico es la idea que han tenido los creadores. Los creadores de Gotham están ahora mismo trabajando, ya que se va a acabar Gotham, en una nueva serie relacionada con Batman, ¿vale? Que dices, coño, a ver qué. Bueno, es una serie de Alfred, Alfred, el mayordomo, de joven, siendo entrenado en el ejército, ¿vale? Antes de trabajar, antes de conocer a Bruce Wayne y de conocerlo a todos. Es como, mira que en el universo de Batman hay personajes guapos, hay historias chulas, hay grupos chulos. ¿Me has contado una historia de las juventudes de Alfred? Allí en el ejército vais siendo un mayordomo. ¿Con qué me estás contando? Pero de verdad, esto es lo mejor, que no va a tener nada que ver con Batman, va a ser todo anterior, etcétera, etcétera. Es como, pero qué puta mierda me estás contando. Pues sí, y no solo eso, lo peor es que encima va a ser totalmente alejada de Gotham. Yo digo, bueno, por lo menos que sea, por así decirlo, que sea la misma historia, o sea, que sea el mismo personaje de Gotham, ¿vale? Que el Alfred de Gotham molaba, era un personaje chulo. Pues no, no va a ser ni el mismo, ni va a tener nada que ver. Yo no sé qué va a salir de eso, pero apesta por todos lados. No sé siquiera si lo acabaremos de ver. Esto huele a que sacan el piloto. Se pega una hostia y no se vuelve a saber de esta serie. Pero si están haciendo una serie de las juventudes de Alfred. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Cuando yo tuve, hace 15 años, que iban a salir de las juventudes de Alfred. Flipando esto. Seguimos con el universo de Batman, ya que Batwoman, que precisamente lo traigo aquí, porque justo hablé de ella hace un par de semanitas, en el racismo y en el sexismo, en los cómics, ¿vale? Esta Batwoman va a hacer su debut en el Arrowverse. En el universo de Arrow van a meter a esta Batwoman en un crossover que tienen preparado para dentro de algunos mesecitos. Y entonces van a meterla y van a meter también, por fin, la ciudad de Gotham. Que la ciudad de Gotham hasta ahora había sido mencionada en un par de capitulitos de Supergirl y cositas así, pero ya lo van a incluir con todas las de la ley. Que es un paso que ya iba siendo hora, ¿vale? Ya iba siendo hora de incluir a Batman después de cinco temporadas. Vamos, digo yo, si entra Batwoman, me refiero no a Batman como tal, pero sí a este universo de Batman, a este universo de Gotham. Lleva siendo hora. Y también aprovechan ahora, porque como ha sido cancelada Gotham, que era su rival, ya que no son de la misma compañía, y no podían compartir, dice, bueno, ahora que se acaba a Gotham, ya nosotros podemos dar el salto y traernos Gotham a la Arrowverse. Me parece lógico, me parece lógico que la Arrowverse empiece a aglutinar. Lo mismo, por ejemplo, que Constantine, que lo han rescatado, que había una serie de Constantine, que la serie no está mal, sorprendentemente no está nada mal. Lo han rescatado para las leyendas del mañana, que es otra de estos de este mundo de la Arrowverse, así a modo de noticias rápidas de serie. Seguimos con noticias rápidas de serie, porque vamos con una de esas declaraciones que me dan una pereza. Ya estamos empezando a escuchar cosas de Stranger Things, y ya estoy empezando a saturarme de Stranger Things, y todavía no hemos empezado. Cada día o cada dos días sale una noticia, sale una cosa, sale una foto, sale un esto. Con lo cual yo, a partir de esta noticia, silencio absoluto hasta que de verdad sea algo importante. No voy a traer ni avances ni tonterías hasta que de verdad salga el trailer oficial o salgan ya cosas serias. Ya que la noticia es las declaraciones de de que va a ir la tercera temporada de Stranger Things. Y os leo, ¿vale? Por los creadores. Es hermosa la historia de Eleven para esta temporada. Es realmente un paso a la adultez. Y de entendimiento de que es ser un adolescente normal. O sea, básicamente va a contarte la adolescencia de Eleven. Yo lo leí y digo, menudo puto coñazo. ¿Qué va a ser esto? Hanna Montana o las juventudes de Lulú o las edades de Lulú. ¿Qué mierda nos va a meter aquí? ¿Qué coñazo? No sé, no sé, es como, ostras, podría haber dicho no, vamos a tocar los 80, vamos a hacer muchas más referencias, vamos a hacer mucho más meta, vamos a atraer alienígenas. No, 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 va a ser la adolescencia de Eleven. No sé, yo estoy muy desencantado con esto en decir la segunda temporada y veremos a ver qué pasa con la tercera porque creo que están tomando esta deriva que ha tirado la segunda en vez de corregirse a por donde iba la primera. Veremos a ver qué pasa. Sobre todo, veremos a ver sobre qué trama gira de verdad la temporada después del fracaso que fue todo el rollo de Eleven gótica. Veremos a ver qué pasa con esto. Seguimos porque hablamos de Ricky Morty. Sí, por fin, Ricky Morty. Han confirmado, ¿vale? Hace unos cuantos noticiarios hablé de que estaban teniendo problemas con la renovación del contrato y toda la pesca. Dan Harmon, que no hace más que liarla, el cabroncísimo, ¿vale? Y que tenían todavía la siguiente temporada de Ricky Morty que estaba todavía en el aire y que no sabían si iban a poder grabarla. Pues han llegado por fin a un acuerdo en el que van a hacer 70 capítulos más. Wow. Dark escalated quickly. De verdad han confirmado 70 capítulos más. Me parece súper excesivo. Yo lo que no entiendo es por qué no van temporada por temporada como se suele hacer normalmente, ¿vale? Tú haces la temporada y a mitad de la temporada, si la temporada va funcionando bien, empieza a hacer la siguiente, ¿vale? Así es como se suele hacer este tipo de cosas. Empieza a reproducirla, empieza a hacer las cosas. No, aquí es como 70 capítulos. Venga, va. Fiesta. Digo esto porque esto me huele a que va a ser un problema tras otro, ¿vale? A que esto, vale, ya está solucionado, ya tenemos los capítulos. Veremos a ver qué pasa para que se retrase para que se retrase Ricky Morty. Porque Ricky Morty con Dan Harmon es carne de retraso. ¿Y por qué digo esto? Porque me sigue pareciendo una banda de incompetentes y me sigue pareciendo algo muy, muy feo lo que están haciendo con Ricky Morty de, coño, porque no sacáis una temporada al año como hace la gente normal. Y a eso voy. Porque vamos a hablar de otro ejemplo que es del creador de los Simpsons, Mac Groening, que ha anunciado su nueva serie. Su nueva serie se llama Desencantada, Desenchantment, ¿vale? Que es una serie que ha tocado los Simpsons que es la actualidad, Futurama que en el futuro pues ahora se va al pasado, a la épica medieval y entonces te cuenta la historia de unos magos de una historia así medieval para que estés viendo las primeras imágenes. Y ha salido, la ha anunciado y ha dicho van a ser 20 episodios. Los 10 primeros van a salir el 17 de agosto en Netflix, en dos meses. ¡Ole! Así es como se hacen las cosas. Muy bien, que después la serie pueda ser más buena o más mala porque a mí me parece ya que Mac Groening está un poco ya cascaete para meterse ahora con otra serie. No sé, pienso yo, no creo yo que tenga la frescura o la acidez, ¿sabéis? Esto del gamberrismo que tenía al principio Futurama o que tenía al principio Los Simpsons, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo como para que, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, la veré. Pero esto está bien, coño, la anuncia a dos meses. En dos meses la tendré, ¿vale? Pues eso es lo lógico no es lo que está pasando con Ricky Morty. Tengo mucha curiosidad, ¿vale? Me genera mucha curiosidad porque lo mismo desde Futurama no veíamos algo así. Las primeras imágenes tienen ese regustillo cuando yo vi las primeras imágenes de Futurama anunciadas que fue como, hostia, ¿qué va a ser esto? Me genera curiosidad, pues tú igual, a ver qué pasa. Seguimos porque, telita, esto que estáis viendo aquí es el trailer de la nueva serie de Embrujadas. Los que seáis de mi quinta sabréis que es Embrujadas. Los que seáis más jóvenes seguramente no. Una pena. Embrujadas quizás es una de esas series míticas de nuestra infancia, de los incipientes 2000, ¿vale? De estas series súper, súper, súper chulas de tres brujas que viven en una casa y se enfrentaban a demonios a la vez que tenían sexo con ellos, ¿vale? Y la cuestión es que esta imagen, o sea, esto estáis viendo la mala pinta que tiene, ¿vale? Las Embrujadas de repente son negras. Podéis decir, pues imaginaos si tiene mala pinta esto que no se está hablando de que la Embrujada esté negra, se está hablando de lo mala pinta que tiene la serie, ¿sabes? Es como el tío, el tío, el tío este que era tan feo, tan feo, tan feo, que era manco y le decían el feo. Pues eso es lo que está pasando un poco con Embrujadas, que es tan mala que nadie se está fijando, ya sabéis que sale un personaje negro y está ahí en internet, pues nadie se está fijando en que las Embrujadas sean negras sino en lo mala que es, dicen, los racistas están diciendo es que no hace falta que digamos que son negras, ya se van a hundir ellas solas. Me quiero equivocar porque tiene tan mala pinta que seguro que después una mamarracheada súper divertida, tiene que serlo, porque si no, no entiendo cómo esto ha recibido luz verde, vamos, me parece de los inicios de Bafi Caza Vampir, estoy hablando de los efectos y un poco del rollo y decir, coño, que estamos en 2018 para que nos saquen esta patata, no sé, totalmente, hay un flipping incoloring con esto. Y seguimos flipping incoloring porque ya he hablado en varias ocasiones y vamos a volver a hablar de la serie de Watchmen. La serie de Watchmen, yo vengo hoy súper agresivo, es que todas las noticias me han puesto de mala hostia, os lo digo, una tras otra me han puesto de mala hostia, me han tocado el día de mala hostia. La serie de Watchmen cada vez que hablan sube el pan, ¿vale? Y hasta qué punto os digo, os voy a leer la frase textual que ha dicho el creador el que está haciendo la serie de Watchmen, ¿vale? Porque le preguntaron si iba a tener los mismos personajes que tenían los cómics o que tenía la película, ¿vale? Recordemos que estaba Sade dice, no, no va a tener los mismos personajes exactamente. Ellos, en cambio, serán remezclados porque las líneas debajo de esas pistas familiares son demasiado buenas y seríamos tontos si no las probáramos. Esos 12 números son nuestro viejo testamento, haciéndose referencia a los cómics, ¿vale? Está diciendo que los cómics de Watchmen son nuestro viejo testamento. Cuando salió el Nuevo Testamento no borró lo que vino antes, la creación, el jardín del Edén, Abraham e Isaac, el diluvio, todo eso pasó. Entonces, así será Watchmen. ¿Se puede ser más puto flipado en esta vida comparar la serie de mierda que está haciendo de Watchmen que cada vez que sale algo sube el pan con la Biblia? O sea, no sé, me ha parecido una frase tan de flipado, tan de decir, no, 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 nosotros vamos a... Primero, nosotros vamos a coger los personajes de Watchmen y los vamos a remezclar y los vamos a reunir, refusionar y a crear una historia completamente diferente con personajes completamente diferentes. Es como, eso que has dicho y nada, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No sé qué coño me estás diciendo. Y segundo, compararte con el Viejo y el Nuevo Testamento no es un poco subirte, no es un poco como baja, baja como 15 metros que a lo mejor te estás flipando una mijiquilla. Y vamos ahora con una noticia que lleva pululando desde hace mucho tiempo y que no hemos sido conscientes de lo que dice porque es, ojo, muy muy grave. Se está trabajando, bueno, muy muy grave, muy muy bueno, se está trabajando en una serie de acción real de Star Wars y no somos conscientes de ello, ¿vale? Se está trabajando en una serie como si fuese, yo qué sé, como si fuese Westworld, o sea, es decir, una serie de personas reales de Star Wars. Se lleva trabajando mucho tiempo en esto, el director y guionista John Favó, que es el de la primera de Iron Man, por ejemplo, así que os suene, ¿vale? O sea, quiero decir, telita, y eso está confirmado y se va a estrenar a finales de 2019. Estamos hablando mucho de la serie de Señor de los Anillos, de no sé qué, de no sé cuánto, pero aquí al lado tenemos ya la serie de Star Wars que eso sí puede petarlo porque nada más tenga la mitad de calidad que tiene Star Wars Revers o The Clone Wars vamos a tener una serie con putas mayúsculas y no se está diciendo mucho y está pasando ahí pues ya se ha confirmado eso que se estrenará, que ya se ha confirmado y que se estrenará en las navidades de 2019 que esto muy posiblemente lo que haga es trastocar, me da a mí trastocar todo el calendario cinematográfico de las películas de Star Wars, es decir, seguramente el año que viene no tengamos películas ya que saldrá la serie de televisión quiero creer yo que van a ir por ahí los tiros, ¿vale? espero equivocarme que tengamos las dos raciones pero bueno y esto va a ser muy grave cuando empezamos a ver cosas podemos quedarnos locos si de verdad tienen el presupuesto y con John Favro detrás que tiene tabla, a ver que nos encontramos ahí y seguimos porque ahora vamos a hablar si hemos hablado de Star Wars tenemos que hablar del Señor de los Anillos del que ya se empiezan a saber nuevas cositas por fin ya sabemos un poco por dónde van a ir los tiros primero a Amazon se le está yendo la puta cabeza ya que ha comprado cinco temporadas o sea me sobra el dinero Amazon hago un Black Friday nuevo o en el Amazon Prime Day y ahí me saco todo lo que he invertido en esto o sea le estás resbalando completamente encargada desde el principio cinco temporadas no lo había hecho nadie eso es lo guapo pero no solo eso sino que van a ser temporadas antológicas como American Horror Story para que os hagáis una idea es decir cada temporada va a estar ambientada en un personaje esto es muy importante va a contarte como la vida de un personaje como por ejemplo la primera temporada que ya se ha confirmado todo esto es muy entre comillas los rumores dicen que ya están trabajando en ello en que la primera temporada va a contarte la juventud de Aragorn que me parece guay vale mola mola a ver si empezamos a ver ya cositas vale pero cinco temporadas a lo mejor se está yendo un poco la flapa centrar en la primera y así ya vais un poco avanzando no encarguéis cinco temporadas del tirón no sé o vamos digo yo digo yo ya nos ha acabado la serie vamos a empezar a hablar un poco de peliculillas ya que ha salido el trailer de Bohemian Rhapsody joder que mala pinta tiene yo soy muy fan de Queen vale y lo mejor que tiene el trailer es la banda sonora y no es suya vale la banda sonora es de Queen quiero decir tiene una pinta nada más de biopit de estos complacientes de estos de que dicen que todo es lo mejor de no sé qué no sé cuánto aparte si sois un poco enteradillos sabréis que por detrás han tenido problemas por todos lados llevan haciendo el biopic de Queen desde hace mitad saber cuándo por qué porque los integrantes que quedan vivos de Queen o sea no Freddie Mercury lo que querían era lo siguiente si estáis un poco puestos vale os explico lo que querían es que la mitad de la película fuese con Freddie Mercury y que Freddie Mercury se muriese a mitad de la película y el resto de la película fuese Queen después de Freddie Mercury lo bien que le ha ido y como se han superado y como ahora son incluso mejores es como se puede ser más flipado en esta vida lo mismo los integrantes de Queen que son también ahí está el problema son los productores ejecutivos los que dan el dinero para que se haga esa película son como ay esto no lo digas que esto es malo incluso se hace Baron Cohen que era Borat o Bruno o Ali G que estaba detrás de interpretar a Freddie Mercury estuvo hablando con ellos por eso para verlo y dijo que esta gente o sea él tenía una idea de hacer algo más más duro más joder la vida de Freddie Mercury tiene sus claros curos como la de cualquier cantante cualquier artista sobre todo a esos niveles recordemos que murió de sida no murió de sida por chupar una piruleta a ver si me entendéis y era gay y hubo muchas polémicas detrás de él y las drogas y todo este tema y parece que los integrantes de Queen querían obviar todo eso y era como no de eso no se hablamos de lo guay que es esto veremos a ver que nos encontramos y el trailer no pinta especialmente bien con el de Mr. Robbo ahí que dice hostia no se te notan nada los dientes falsos no me disjusta lo que es el actor pero seguimos con películas porque ya se ha anunciado que va a salir una nueva película de Jay y Bob el silencioso quizás los más jovenzuelos no sepáis quiénes son estos personajes pero estos personajes cuando el Rubio no existían eran el Rubio de nuestra generación eran de verdad los iconos del mundo friki eran absolutamente todo o sea lo que son las películas de Kevin and Me eran lo más y entonces ya ha confirmado Kevin and Me que están trabajando en una nueva película que se va a llamar Jay y Bob el silencioso reboot y que va a ser un reboot de Jay y Bob el silencioso contra atacan pero que va a ser una parodia a todos los reboots y todas las cosas que se están haciendo a día de hoy de todas las franquicias y todas las pescas vale si esta noticia me la hubiesen dado a mí personalmente hace 10 años antes de que saliese Claire's Dog que es ya ya empieza la cuesta abajo y sin freno hubiese dicho hostia es que guay que bien a día de hoy Kevin and Me el creador de grandes películas como Marra dos más etc está haciendo lo más cercano a la basura que hay a día de hoy o sea a día de hoy Kevin and Me no sé yo que está o sea está haciendo cosas task que jiji jaja pero no deja ser una película regulera está haciendo cosas nada más malas y me parece muy muy duro esto que estamos viendo ¿por qué? porque parece más una maniobra de intentar sacar dinero ya que todas sus películas sus últimas películas están siendo un fracaso tras otro quiero decir a lo mejor Kevin and Me deberían de haber dejado el muerto enterrado y no desenterrarlo ahora y pasearlo por toda la ciudad pienso yo espero equivocarme y ojalá tengamos una película de J-Ball silencioso que sea nada más la mitad de buena de lo que fue Claire o un cuarto de buena de lo que fue Claire que ya ojalá ojalá pero me da a mí que no va a ser así y que no van a ir por ahí los tiros bueno ver a ver qué nos encontramos mantendré informados si os interese es que no sé cómo estáis vosotros de estas nuevas generaciones milenias bueno yo soy milenias pero bueno estas nuevas generaciones chachi guay del mundo de Kevin and Me cuando en su momento Fanton era la hostia vamos ahora con una noticia que me ha dejado súper loco ya que el mercado chino está entrando muy fuerte en el mundo del cine hasta el punto de que va a suceder algo que nunca había sucedido el mercado chino literalmente está comprando películas es decir películas que Hollywood no quiere producir está diciendo el mercado chino no te preocupes que la producimos nosotros con nuestro pollón pollón chiquinino de China como por ejemplo Los mercenarios 4 las películas de los mercenarios vale que son estas del silvestre de Estalón sacando músculo y haciendo que duro soy vale la primera estaba simpática la segunda y la tercera no la he visto que es lo que le ha pasado a todo el mundo vale entonces la tercera fue un fracaso absoluto hasta tal punto que le cancelaron mercenarios 4 sin embargo el Estalón se fue al mercado chino y dijo un chino yo pagarte la película y no solo eso sino que el mercado chino está pagando Los mercenarios 4 y Rambo 5 que son dos películas que si no llega a ser por el mercado chino nunca los veremos que implica esto que estamos viendo que esto puede ser bastante grave porque estamos viendo que ya el mercado chino no depende de Hollywood para sacar las películas o sea no necesitan las productoras de Hollywood etcétera esto es una noticia que puede trastocar todo el mundo de Hollywood como lo conocemos en el momento en que haya alguien como China con tantísimo dinero que dice es que no hace falta que tú hagas la película es que yo puedo pagarla me sobra el dinero me sobra el dinero y así veremos cosas muy curiosas y ya veréis tiempo al tiempo como versiones chinas incluso yo que sé las películas de Atodogast que lo petan en China o la película de Warcraft que ha sido un fracaso en todo el mundo menos en China pues a lo mejor debido al dinero de China podemos ver la segunda parte de Warcraft por poner un ejemplo para que veáis que es muy curioso lo que puede pasar a partir de ahora o sea que hay un nuevo jugador en el tablero veremos a ver qué ocurre vamos a hablar ahora un poco de videojuegos rápidamente porque hay un par de noticias que quiero traer en primer lugar el Battlefield V que el Battlefield V ha sido anunciado esta semana rodeado de polémica todo apuntaba que iba a ser sobre la segunda guerra mundial recordemos que el anterior fue sobre la primera guerra mundial pues ahora tocaba la segunda y sobre todo después del éxito que tuvo el Call of Duty con la segunda guerra mundial pero la cuestión es que ha venido todo esto rodeado de polémica por varias cosas en primer lugar porque toda la presentación y todo el evento que hicieron para presentar el nuevo Battlefield fue nada más regular pero la cuestión es que viene toda la polémica porque en la portada sale una mujer y en el trailer llevas a una mujer y parece otra vez que los ofendiditos es como ¡Ay! las mujeres no existían en la segunda guerra mundial ¿cómo puedes poner mujeres? no sé qué no sé cuánto malditos progres estáis destruyendo ¡Uff! ¡Qué agotamiento! pues se está liando una se está liando una que te elita la que se está liando porque en la portada sale una mujer te elita la que se... no sé me parece estas cosas de estas cosas de decir vamos estoy flipando de lo retrasado que puede ser en el mundo como una persona un muchacho que conocí que dijo en los juegos de Pokémon que no capturaba Pokémon mujeres que no capturaba si era hembra el Pokémon no lo capturaba es como no sé estoy... ¡Uff! yo pensaba que esto todo esto estaba más erradicado pero conforme pasa el tiempo veo más gilipollas de gente si es una mujer ¿qué coño más te da? ¿qué coño más? no sé no sé estoy flipando pero eso se está liando una que telita la gente diciendo es que es más riguroso con la segunda guerra mundial claro porque el Battlefield es súper riguroso en general con todo lo que adapta en fin de estas tontas gigantescas y vamos a hablar un poquito de Pokémon ya que se ha filtrado lo que parece ser está el rumrum de Pokémon Switch lo vamos a ver casi ya yo creo que en el E3 que queda ya poquito vamos a empezar a ver cositas casi casi seguro ¿vale? seguro porque está como en el ambiente y esto no está confirmado pero han comprado ya una serie de dominios que son Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee entonces ya se sabe que el juego de Switch este juego vamos en el momento en el que salga va a estallar el mundo porque como somos así de borregos va a pasar eso pues ya se ha confirmado que va a suceder en Canto recordemos en el mismo sitio donde pasa el Pokémon Rojo y el Pokémon Azul el Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja va a estar allí y no solo eso sino que ya parece que estas son las dos versiones en vez de ser Bulbas o sea uno de los iniciales van a ser o Pikachu o Eevee me genera bastante curiosidad por ver si de verdad va a ser algo diferente o va a ser la misma mierda con distinto collar o de verdad va a ser por fin este avance en la franquicia que le llevamos pidiendo a algunos desde hace mucho tiempo a la saga de Pokémon veremos a ver que nos encontramos porque va a caer la noticia va a caer ya estoy casi seguro ahora vamos a pasar a noticias chorrachorrísimas de la semana que en este caso tengo dos en primer lugar una noticia que yo no entiendo como son así de inútiles que es la noticia de Joaquín Reyes haciendo de Kratos del God of War salió hace un par de semanitas pero como no he subido un noticiario friki y yo las noticias que voy viendo las voy apuntando esta la tenía aquí y no podía dejar de pasarlo si no habéis visto a Joaquín Reyes imitando a Kratos es de esas cosas que salió ha salido como en plan dos semanas después de que saliese el juego que no tiene sentido si el juego ya se ha vendido si el juego ya va bien ¿para qué saca ahora esto? debe de haber habido algún problema con licencia algún problema con el rodaje o lo que sea se me hace largo pero sigue siendo una de estas cosas que hacen falta más cosas así en España porque es que es una oportunidad genial por favor que lo hagan con Joaquín Reyes con todos los videojuegos así top que vayan saliendo porque telita telita y seguimos con noticias chorras ya que esta es especialmente dura ya que vamos al 20 de mayo en la ciudad americana de Lake Ward en la que un hacker se metió en el sistema de alerta meteorológica o de alerta eso que son básicamente unos megáfonos y unos carteles y unas pantallas que están por toda la ciudad por si acaso de un huracán o por si acaso de cualquier cosa pues este hacker se metió y escribió lo siguiente lo que hizo fue cambiar la alerta meteorológica y puso alerta de corte de energías y de zombies para los residentes en Lake Ward y en términos hay menos de 7.380 clientes involucrados debido a la actividad extrema de zombies tiempo de recuperación incierto se lió se lió parda etcétera pero bueno no queda no queda sino en una anécdota de decir hostia bueno o quizás no es una anécdota y quizás ya está habiendo un ataque zombie ahí lo dejo ya está habiendo un ataque zombie pero ahora mismo Estados Unidos lo está ocultando diciendo no fue un hacker aquí está todo correcto y están empezando ya los ataques zombies por distintas partes del mundo yo por si acaso esta noche duermo con el machete debajo de la almohada y como último para el merchandising de la semana voy a recomendar una revista que me ha pasado una azucarilla que me veo habitualmente y os lo dejo por aquí abajo vale una revista cliffhanger que la ilustra ella y básicamente está haciendo una especie de crowdfunding una especie de proyecto para sacar el primer número que son básicamente un resumen de las mejores series y películas de este año 2017 este año que acaba de pasar con una ilustración y una estética y un rollo muy muy chulo que lo he visto y me ha encantado espero a ver si consigue su meta y consigue sacar la serie y consigue sacar la revista si os interesa abajo tenéis para que estaréis viendo alguna imagen pero abajo tenéis el enlace por si queréis apoyarla monetariamente no tiene nada que ver conmigo es simplemente una persona que se ha puesto en contacto conmigo me ha enseñado esto y he dicho muy guay me parece muy chulo lo voy a promocionar pero no hay ningún tipo de pacto ni de publicidad ni de promoción pagada por mi parte vale o sea que si os gusta darle una oportunidad porque telita tiene muy muy buena pinta y bueno y acá acabo otro noticiero que se me queda larguísimo decepcionado pero no sorprendido espero que os haya gustado y que nos vemos mañana con otro vídeo un besazo enorme adiós